Entre la correspondencia electrónica propia de la profesión, los letrados madrileños estamos recibiendo últimamente la propaganda de las distintas candidaturas para la designación de los distintos miembros, decano incluido, de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Estas votaciones se celebran el próximo día 20 de diciembre. Se trata, y es llamativo, de un proceso electoral para la elección del órgano rector de una corporación de derecho público, y esto es muy importante, de adscripción obligatoria si se quiere ejercer la abogacía, en el que la última vez que sus miembros fueron llamados a las urnas participaron menos de un 10% de los censados. Cabe preguntarse, pues, los motivos de dicho desapego del común de los abogados para participar en su corporación colegial, en su asociación se supone colegial. Bien, todo esto tiene relación con que la administración de la justicia es consecuencia directa de su falta de independencia. Su excesiva burocratización deviene de una necesidad de control político de tal intensidad que afecta incluso a la actividad de los profesionales de libre ejercicio que intervienen en el proceso judicial, como son los abogados y los procuradores. Si el sometimiento de los miembros de la jurisdicción, como jueces, letrados de la administración de justicia, fiscales, a la clase política, a través de órganos rectores elegidos por esta, resulta de una evidencia absolutamente incontestable, es igualmente necesario denunciar cómo los tentáculos de la clase política, del poder político, alcanzan incluso a los profesionales del derecho que no integran esa denominada administración de justicia, sino a los que se denominan colaboradores de la misma o profesiones de libre ejercicio. La obligatoria integración de los abogados y de los procuradores en colegios profesionales configurados como órganos administrativos, porque eso es lo que son corporaciones de derecho público, y su presupuesto y sus medios dependen en su mayor parte de las asignaciones presupuestarias que domina la clase política. Ello coarta esa imprescindible independencia en el ejercicio de la profesión al atribuir a esta administración corporativa facultades reguladoras y disciplinarias sobre sus miembros. No es extrañar por eso que macro despachos multimillonarios o personajes incombustibles acostumbrados a medrar al calor del poder político intenten copar decanatos en colegios, abogadores del poder que ellos suponen y del ingente presupuesto público a manejar. Resulta un ejemplo claro, un antecedente determinante de todo ello, como la ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador, que puso en los colegios la capacitación profesional gestionando y otorgando licencias prácticamente de ejercicio profesional con sistemas de cursos y prácticas en despachos, cuya homologación además corresponde a la misma administración corporativa a los colegios, a cambio de un explícito apoyo al pacto por la justicia consensuado por los partidos, supuso el culmen de ese enjuague de esa mezcolanza entre el libre ejercicio de la profesión y lo que es pura potestad, puro imperium administrativo en el que se ha convertido o con natural a la propia naturaleza de administración de derecho público, de administración corporativa de los colegios profesionales. Y es que la imprescindible independencia profesional del abogado solo será real, solo será auténtica, cuando la colegiación sea potestativa y no obligatoria, atribuyendo a los tribunales superiores de justicia de cada ámbito territorial las facultades de censo, control del cumplimiento de las condiciones académicas de acceso, el control deontológico de la actividad profesional del abogado y del procurador. De la misma forma, la provisión de los medios y fondos necesarios para la digna existencia de una justicia gratuita para aquellos que no pueden asumir los costes de una asistencia jurídica de pago, correspondería también a los propios tribunales superiores de justicia organizando y sufragando el correspondiente turno de oficio, en lugar de hacerlo los colegios profesionales, que como digo son administraciones de derecho público, con lo que ello conlleva. Con ello, los colegios profesionales dejarían de ser mera administración corporativa y se convertirían en auténticas asociaciones profesionales en las que lejos de primar y procurar sinecuras económicas, políticas y de influencia en definitiva, se centrarían en la continua formación de posgrado y en la defensa y la dignidad de la profesión constituirían la verdadera razón de su existencia.